ahora vamos a revisar el contactor cómo es el funcionamiento normal de este equipo yo aquí tengo mi selector normalmente en comando manual yo aplasto fíjese se prende el foco y enclava el contacto que significa enclavar que el voltaje sale por los terminales de acá abajo ahí puedo ver está saliendo el voltaje y si es que yo apago hace cero aquí se ve clarito esta pieza de aquí ingresa y trabaja ya entonces qué ocurre según nuestro diagrama que ustedes que podemos verlo aquí nosotros las líneas que salían del breaker que ya verificamos ingresa a la línea L1 posteriormente pasan a 1 que es el un lado de la bobina y luego pasa acá para poder encender el foco cuando este enclave pero la línea 3 que es nuestra línea de control en este caso la línea azul viene pasa a través del mac 3 que en este caso no habría porque estamos mandando un cable directo desde el L3 del 95 aquí podemos verlo viene el L3 es un cable blanco que está por aquí y está por aquí marcado en color negro ahí se ve color negro y llega al 95 entonces este cable sustituye en este caso el flotador MAC 3 que es el que deberíamos colocar si es que necesitamos viene el MAC 3 y después del 96 pasa al auto aquí está el 96 viene viene pasa por aquí llega al auto que está por acá atrás y luego salen ya sea el rojo o sea el cable blanco que salen aquí y van a la bobina al A2 o hacia el relé entonces podemos verificar aquí que el cable rojo viene hacia el relé y el cable blanco viene por acá atrás en color rojo que está por aquí marcado que es el que está aquí en color rojo este sale y llega a la bobina y luego este cable amarillo pasaría a través del relé y viene hacia acá entonces cómo podemos verificar el funcionamiento es básicamente que haga este trabajo entonces para eso vamos a necesitar un pedacito de cable que teníamos por ahí ya entonces ahora vamos a verificar con este pedacito de cable vamos a verificar que efectivamente esté trabajando nuestro contactor digamos que en el diagrama algo está mal que no funciona pero ya vemos que el l1 está directo a la 1 tenemos que energizar el A2 entonces conectamos un cable desde el L3 hacia el A2 y debe enclavar el contactor y eso nos diría que el contactor está operativo entonces tocamos aquí el L3 y vamos hacia la bobina que está acá un poquito medio 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 hacia atrás y enclavó perfectamente si le quito vuelvo a hacer la prueba y enclavó que nos indica esto que la bobina de nuestro equipo está funcionando